Hola Notichicas, mi nombre es Laezmi, soy su reportera invitada y estoy en la clase de guira en el Centro Cultural de Herrera. Mis clases son todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Estoy muy feliz porque he aprendido más o menos a tocar la guira. La guira es un instrumento de percusión menor que se toca con un gacho al compás de la tambora. Lo primero que aprendí a tocar fue el caballito. El maestro lo hacía con el tambor y yo lo hacía con la guira. He aprendido que la guira no se toca con todo el brazo, sino con la muñeca. La guira podemos encontrarla en diferentes géneros, bachata, merengue y entre otros. La guira es parte del folclor dominicano y al momento de tocarla se debe de agarrar por el mango. Para tocar la guira el movimiento de muñeca se hace de arriba hacia abajo. Mi papá me inscribió en esta clase para tocar la guira, para aprender a tocar instrumentos y hacerme famoso en YouTube. Mis clases son muy divertidas porque el maestro nos enseña a tocar la guira junto con el tambor. Les aconsejo a los niños que aprendan a tocar un instrumento porque la música es muy divertida. Gracias Noti chicos por acompañarme en mi clase de guira. Adiós.